Puedo ver como van debatiendo en silencio, la mujer y la niña que están revolviendo su mundo por dentro. Puedo ver, se maquilla escondiendo la angustia, se pregunta si la escucharé, y al poner la canción que le gusta, van las dudas bailando en su piel, o la espalda y susurro en su oído, me acaricia, me besa y no, sin hablar no todo lo decimos. Otra vez te veo entre la gente, te escondes más potente, con tu luz tan diferente, iluminas la vida, yo te elegiría una y mil veces, aunque el viento sopla fuerte, yo te sigo la corriente, donde me quieras llevar. Y al volver, cuando el mundo me sabe derrotar, me defiende, me calma y después, la ansiedad solo queda en la ropa. Vivir, compartiendo la pena y el vino, reír, pintar labios rojos en el cristal, y así somos unos saltando al vacío, luces en la oscuridad. Y otra vez te veo entre la gente, no te escondes más potente, con tu luz tan diferente, iluminas la ciudad. Y te elegiría una y mil veces, aunque el viento sopla fuerte, yo te sigo la corriente, donde me quieras llevar. Y te elegiría una y mil veces, aunque el viento sopla fuerte, yo te sigo la corriente, donde me quieras llevar. Y te elegiría una y mil veces, aunque el viento sopla fuerte, yo te sigo la corriente, 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 yo te sig